Son las 10 de la mañana del 22 de enero de 1981, un ómnibus de la Ovetense con dirección a Asunción, realiza una parada en el kilómetro 104 en la ciudad de San José de los Arroyos. Desde la ventana los pasajeros logran divisar al costado de la ruta entre los matorrales un cuerpo decapitado. El terror se apodera de ellos entre gritos y desesperación ante el horror de lo que estaban viendo. El chofer dio aviso a la policía que llegó hasta el lugar, efectivamente se trataba de un cuerpo, fue horriblemente mutilado y su cabeza apareció a unos 300 metros de donde estaba. La policía inspeccionó el cuerpo que presentaba cicatrices de quemaduras en el brazo izquierdo y en la pierna derecha, el pezón del seno izquierdo había sido cortado. Se comprobó que se trataba de una mujer de aproximadamente unos 36 años. Antes de ser asesinada había sido torturada, cuando encontraron la cabeza, se dieron cuenta que la misma fue despellejada con el objetivo de dificultar su identificación. El cuerpo fue llevado hasta el centro de salud de la localidad, en el lugar le fue practicado la autopsia, el forense confirmó que la muerte de la mujer se produjo por las heridas de un arma punzante. También el forense a cargo de la inspección del cuerpo pudo constatar que la mujer estaba embarazada de 5 meses. Los días transcurrían y los investigadores no lograban identificar a la mujer, le habían tomado las huellas digitales pero aún así no pudieron saber de quién se trataba. La mujer fue encontrada semidesnuda y conservaba una sandalia de color negro, de la marca Dory, era la única pista que tenían, buscaban dar con algún comercio que vendía esa marca de calzados. El cuerpo de la mujer fue enterrado en el cementerio de la localidad, la Policía Nacional e Interpol estaban a cargo de la investigación. De las uñas de la mujer fue extraída arena que fue llevada al laboratorio para saber si correspondían al lugar donde fue hallado el cadáver. La mujer en algún momento se había sometido a un tratamiento dental. Moldes de su dentadura fueron extraídos y los mismos fueron distribuidos entre profesionales o dentólogos para ver si figuraba en los registros de sus pacientes. Todo lo que se podía hacer por aquella época se hizo pero la identidad de aquella mujer no se lograba identificar. Ni siquiera tenían sospechosos a quienes interrogar, el misterio crecía. Caso conmocionó a la ciudad porque se habían ensañado tanto con aquella mujer, era la pregunta que se hacían la gente y también los investigadores. Todo hacía suponer que la mujer fue asesinada en otro lugar y luego su cuerpo fue depositado en el lugar donde fue encontrado. Pasaron los meses y el caso nunca fue resuelto, nunca lograron identificar a la mujer, su cuerpo permanece enterrado en el cementerio. Quizás esperando que alguien pueda resolver el enigma de la mujer decapitada. El misterio del kilómetro 104 nunca fue resuelto, el cuerpo decapitado de aquella mujer permanece en el cementerio de la ciudad, uno de los tantos casos sin resolver en tiempos de dictadura.